Nuevamente, estamos desarrollando este video con el fin de explicarles cómo se va a aplicar el PWM en Python y en la SP32. Como están viendo ustedes en pantalla, está la conexión hacia un LED y lo que va a hacer es que dependiendo el círculo de trabajo, él va a encender lentamente, o sea que vamos a encender el LED poco a poco controlado. Aquí vemos la conexión interna y aquí vemos en la figura cómo dependiendo ese círculo de trabajo se vería encendido, medio-medio o apagado y él va creciendo. Entonces, a continuación, vamos al WoWi, vamos a retirar acá, Google, escribimos WoWi, perfecto. Nos vamos a este primer enlace y nos lo guiamos desde ahí. Luego que estemos lo guiados, vamos a bajar y buscamos donde dice MicroPython on SP32. Una vez estando aquí, con la tecla R lo podemos voltear y en este elemento vamos a buscar lo que es el LED. En este caso vamos a sacar aquí el LED y también vamos a sacar un resistor o resistencia que le llamamos. Entonces, aquí tenemos la resistencia, en este caso tenemos el LED. Entonces, el ánodo lo vamos a conectar a la resistencia, pero así hemos venido, digamos, realizando como los montajes en WoWi. Vamos a mirar aquí unos nuevos elementos que le han venido cargando al WoWi y en este caso vamos a mirar qué elementos nuevos tienen. Seguimos por aquí bajando y vemos que en este caso están las protobars. Los protobars han cargado nuevos elementos, entonces aquí dice media protobar, mini o full. Entonces, yo puedo ya sacar un protobar y empezar a realizar el montaje. Entonces, voy a sacar dos protobar para conectar los SP32 y a partir de ahora poder hacer unos montajes más grandes. Entonces, cogemos estas dos SP32 como si tuviéramos un área de trabajo, una 105 puede ser. Y aquí vamos a unir, en este caso vamos a dejar la conexión de la SP32. Vamos a correrlo y los puntos cuando se conectan se ponen verts. O sea, estos ya están conectados, miremoslo, y faltan los de abajo. Entonces, nos toca correr el protobar, no dejarle espacio hasta que se conecten los puntos. Vamos a mirar a ver si nos deja conectar esos puntos ahí. Aquí ya los deja conectar. Aquí los deja conectar. Y vamos a buscar aquí el punto medio para conectar estos puntos. Listo. Una vez se conectan todos los puntos, se vuelven verdes al lado y al lado. Y ahora sí podemos ubicar la resistencia, como si estuviéramos trabajando en protobar, y el LED directamente. Esto nos va a ayudar más. Recuerden que también en este lado pueden colocar la rejilla para revisar y digamos las dimensiones y todo que quede bien cuadrado. Vamos a conectar. Voy a ampliar aquí un momento. Vamos a correr un poquito el circuito. Listo. Y lo voy a ampliar. Y aquí vamos a conectar el LED a la resistencia. Y de la resistencia vamos a ir al pin 13 o a cualquiera de estos pines que ustedes quieran conectar. En este caso lo podemos conectar al 14, al 27 o al 26. Yo lo voy a conectar, por ejemplo, al 14. En este caso vamos a conectar este directamente. Le podemos sacar desde acá a GND. Listo. Ahí ya quedaría conectado. Y tenemos la conexión. Ahora nos vamos a esta parte del código. Y lo que vamos a hacer es a empezar a codificar. Vamos a borrar esta parte y lo primero que hacemos es tratar de traer las librerías con numeral. Y aquí vamos a escribir el programa. Se está diseñando para trabajar PWM en un LED. Listo. Le damos Enter. Voy a volver esto más pequeño para que podamos trabajar. Lo corremos hacia arriba. Y empezamos a programar. Entonces le decimos Front Machine. Import. Y en este caso vamos a importar lo que se llama dos módulos. El Machine y el Time. Pero del Machine vamos a importar dos clases. Que es la pin. Le damos coma. Y ahora PWM. Listo. Y el otro que vamos a importar es Front Time. En este caso vamos a importar. For Sleep. La clase es de. Listo. Ahora vamos a crear el objeto. Entonces numeral. Crear un objeto. Y aquí vamos a crear un objeto que se llame por ejemplo LED rojo. Como sacamos el rojo vamos a colocarle aquí LED. Puede ser guión bajo o normal rojo. Utilizando el camel pues la segunda la podemos colocar en mayúscula. Y una vez tengamos esta le vamos a asignar. Por ejemplo PWM. La clase PWM. Y le vamos a decir en qué pin. O sea por herencia pin. Vamos a trabajar el pin 14. Igual que conectamos aquí. Como ustedes pueden ver está conectado el pin. 14. Y del pin 14 nos está pidiendo otro parámetro aquí. Para trabajar que sería la frecuencia. Entonces la frecuencia la voy a colocar en 60 Hz. Por ahora para poderla observar. Resulta que a la vista la frecuencia es de 60 Hz. 60 veces se apaga y prende digamos por ejemplo una lámpara de una empresa. Y por eso la podemos ver iluminadas. Si estuviera menor estaría parpadeando. Y si estuviera mayor podría tener fallas y no funcionar una lámpara. Entonces vamos a verlo aquí en 60 Hz por minuto. Para que podamos ver esa. Cómo se empieza a trabajar el ciclo de PWM. Recuerden que esto se explica en otro de los videos con. Con algunos ejemplos más a fondo. En clases de mayor tiempo. Entonces ahora. Vamos a asignarle aquí. Lo que es frecuencia. 60. Listo. Una vez tenemos esa frecuencia. Ahora hacemos nuestro ciclo. While. True. O sea que mientras sea verdad. Dos puntos. En este caso serían dos puntos entonces. Y aquí vamos a tratar de hacer un ciclo for. Para que él vaya haciendo el recorrido. Entonces le decimos for. Coloquemos una variable ciclo. Que vamos a hacer un ciclo. For ciclo. In range. En este caso. Por el rango de. Y le vamos a dar los parámetros de 0. A 1023. Si la resolución fuera. De 0 a 1023. Perfecto. Y aquí le vamos a dar dos puntos. Entonces. ¿Qué hace? Le podemos decir que. Led rojo. Que es el objeto que hemos creado. Punto duty. Esta palabra. Es para la carga. ¿Cierto? El porcentaje. Con este. Le vamos a enviar ese. Ese voltaje. Y le vamos a decir. Que lo que esté en el ciclo. Que vaya haciendo el recorrido. Lo envíe. Luego. Le podemos dar un tiempo. Slip. Puede ser. De. Muy pequeño. Para que se vaya. Teniendo el tiempo. De hacer el proceso. Puede ser. 0. Punto. 0. 1. Segundo. Listo. Ahora. Vamos. A imprimir. Ciclo. Para ver. Que está pasando. Entonces le damos. Un print. Imprimimos. La variable ciclo. Le vamos. Guardar. Le damos. Play. Y vamos a observar. Que. Empieza a hacer el recorrido. Desde cero. Y va subiendo. Hasta 1023. Es el primer recorrido. Entonces observamos. Que el foro está bien. Y lo que va haciendo el led. Es que va encendiendo. Poco a poco. A medida que va aumentando. Como ustedes ven en pantalla. Cuando llega a 1023. Es el máximo. Pues ya está haciendo el recorrido. Y podemos observar. Aquí. Como cada vez que llega. A un valor más alto. Va brillando más. Listo. Entonces vamos a darle stop. Y vamos a ponerle una condición. Como para. Poder observar aquí. Digamos. Cuando llegue. A cierto valor. Entonces yo le puedo decir. Que si. Ciclo. En este caso. Puede ser. Sea igual. Pongámosle. A. 1022. Entonces. Dos puntos. Que. Por ejemplo. Me imprima un mensaje. Print. Y ese mensaje. Puede ser. Que diga. Aquí comienza el ciclo. Aquí. Comillas. Aquí. Comienza. El ciclo. Listo. Y le podamos. Dos puntos. Espacio. Y aquí le podemos colocar. 1022. Y. Podemos decirle que. Coma. Después de las comillas. Que lo multiplique por 20. O sea. Le podemos decir que. Que haga 20 veces. Por ejemplo. Un asterisco. Por. Asterisco. O más. Lo que sea. Como un mensaje. Para poderlo observar. Entonces ya está aquí. Voy a correr esto un momentico. Para que se pueda ver el código completo. Listo. Una vez está aquí el código completo. Le decimos que. Démosle un tiempo de 6 segundos. Para que pare. Porque él va haciendo un recorrido. Muy rápido. Entonces démosle. Por ejemplo. Slit. Punto 6. Slit. Pongámosle. Unos 7 segundos. Puede ser. Entonces. Ahí va a parar 7 segundos. Nos va a mostrar un mensaje. Y le podemos decir. No sé. Otro if. Podría ser. Entonces. Copiemos esto. Y le podemos colocar. Otro if acá. Para que nos muestre. El principio. Y el final. Entonces. Entonces. Si este es el final. Vemosle que 1028 sea el final. Entonces. Aquí le decimos que. Uno. Es el principio. Y que nos diga. Aquí comienza el principio. Y aquí sería. Se le cambia el mensaje. Uno. Que multiplique. Ahí por 20. Los asteriscos. Para saber. Cuando llegue ahí. Y que dure. Otros 7 segundos. Entonces. Le damos guardar. Y vamos a observar el LED. Y vamos a observar. Todo acá. Entonces. Aquí comienza. Entonces. Está en el 1. Y me muestro. Los asteriscos. Dura 7 segundos. Y empieza a hacer el recorrido. Una vez. Empieza a hacer el recorrido. En 1022. Tendrá que parar. Y decirle. Aquí es el final. Esperemos. Y él va subiendo. Y él va subiendo. Y él va subiendo. Listo. Este es el final del ciclo. Y. Está funcionando. Los 7 segundos. Empieza. Aquí es el inicio. Nos va mostrando. Y yo podría empezar. A hacer un control. Sobre el bombillo. Que en cierto recorrido. Digamos. Se mantenga un tiempo. Sí. O le coloco un sensor. Para que empiece. A hacer como automático. Entonces. Bueno. Esa es la primera parte. De PWM. Que estoy explicando. Entonces. Le damos stop. Y. Espero que el video. Les haya gustado. Les haya gustado.